Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video en mi canal. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se reúne con Kamala Harris y Joe Biden en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos de América, el martes 12 de julio de 2022. De acuerdo al presidente AMLO, tres de los temas que va a hablar con Biden son el bloqueo contra Cuba, Julian Assange, y inmigración, que en eso entra la reforma migratoria, el expresidente demócrata, Barack Obama, cuando era candidato para presidente, prometió una reforma migratoria con ciudadanía para 12 millones de personas, algo que no cumplió. Obama fue presidente por ocho años y no hizo nada para pasar una reforma migratoria. Joe Biden, nuevamente, cuando era candidato para presidente, prometió una reforma migratoria con ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas. Ya van a ser dos años que Joe Biden es presidente. Tampoco creo que va a cumplir porque ya el Congreso posiblemente va a cambiar. Ahora mismo los demócratas controlan la Cámara de Representantes, el Senado y obviamente la Casa Blanca. Vamos a ver si Joe Biden cumple con su promesa de campaña. El presidente AMLO ha estado insistiendo en que Joe Biden cumpla con su promesa. Así es que vamos a ver qué pasa. Tanto Obama como Joe Biden son demócratas. Los políticos demócratas es muy común que cuando están en campaña prometen cosas y ya cuando están en el poder pues no cumplen. Entonces es como que usan a la comunidad inmigrante solo para obtener votos. El bloqueo contra Cuba tiene más de 60 años. El presidente demócrata John F. Kennedy fue quien empezó ese embargo o bloqueo, como se le quiera llamar. Y después de John F. Kennedy, todos los presidentes demócratas y republicanos han seguido con el bloqueo. Tanto los políticos demócratas como los republicanos apoyan el bloqueo contra Cuba. El presidente López Obrador aseguró que en el bloqueo económico en contra de Cuba es un genocidio. Reiteró que debe de haber unidad en América e incluso dijo que ninguno de los países representa una amenaza para los Estados Unidos, ya que las diferencias son solo ideológicas. Que no es mejor la fraternidad entre nuestros pueblos. Ya están términos económicos, sociales, culturales, de amistad. Pero en lo económico, si nos integramos como región, sin duda, es la región más fuerte del mundo que ganamos dividiéndonos. Esto que están haciendo con Cuba, que es genocidio, esto lo decía Gabriel García Márquez, lo del bloqueo. Bueno, pero ya, vamos a iniciar una etapa nueva. El bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Cuba durante seis largas décadas ha dejado huellas en la vida de cada cubano y cubano. Cuba sufre desgaste, dolor y pérdidas reales debido al bloqueo impuesto desde Washington. Así lo ratifica la reciente declaración de las organizaciones de la sociedad civil de la Mayor de las Antillas, la cual fue dada a conocer este jueves en la sede de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, ubicada en La Habana. El documento recoge el derecho de este pueblo caribeño a vivir sin dicha medida unilateral y deja claro cuánto afecta a todos los sectores del país. Cuando Cuba dice que el bloqueo es una política cruel y genocida, no sólo habla de los daños en la economía, que por supuesto significan un impacto real en la mesa y en los proyectos de las familias cubanas. Está hablando también de niños con su visión afectada para siempre, de enfermos de cáncer privados de medicamentos indispensables para el tratamiento de la enfermedad, de la falta de implementos necesarios para la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. El encuentro también fue propicio para que representantes de la sociedad civil reflejaran con ejemplos concretos los daños a la calidad de vida del pueblo de Cuba. El bloqueo no hay duda que afecta directa y fundamentalmente a la población cubana con enfermedades cardiovasculares o en riesgo de padecerlas. Y ya no sólo los adultos, los ancianos, he dicho. En este momento en mi institución hay 20 pacientes simplemente ingresados en espera de que se adquieran los marcapasos. Se han hecho esfuerzos muy importantes, millones de dólares, para tratar de adquirir estos marcapasos en el extranjero. Dificultades las conocemos. Los bancos no quieren mover el dinero. Las empresas que producen los marcapasos no quieren vender los marcapasos cuando se trata de cubo. Voy a referirme a otro aspecto, que no es el que mayormente se refiere. Cómo afecta el bloqueo a los propios norteamericanos. Nosotros producimos aquí en Cuba una serie de medicamentos de uso para cáncer que le hemos hecho los estudios costo-beneficio. Nuestros productos son mejores en este sentido que los norteamericanos. Bueno, pues los enfermos norteamericanos no los pueden utilizar. Me voy a referir al que más estoy trabajando últimamente, que es el Everferon para el cáncer de piel. Bueno, hay tres productos en el mundo con esa misma indicación, cáncer de piel. Y el nuestro los aventaja largamente en resultados técnicos, científicos y en cortos. Y esto es un daño que sufren los propios ciudadanos norteamericanos. La reciente declaración de las organizaciones de la sociedad civil cubana constituye una muestra más de cuánto vulnera esta política los derechos a la salud, a la educación, a la alimentación, a la cultura y al desarrollo de todos los cubanos. Digna Díaz, Cuba Visión Internacional. En el caso de Julián Sánchez, nosotros en efecto, al finalizar el gobierno del presidente Donald Trump, solicitamos que se le exonerara. Ahora, porque es un preso de conciencia, es injustamente tratado, su delito, entre comillas, fue denunciar violaciones graves. De derechos humanos en el mundo, de además, intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Eso fue lo que hizo a Sánchez. Es el mejor periodista de nuestro tiempo en el mundo y ha sido muy injustamente, repito, tratado, peor que delincuente. Esto es una vergüenza para el mundo, el trato que le han dado a este periodista. Muchos no saben de que lo que hizo fue con una investigación poco ortodoxa, recogió los cables, los informes de embajadas de Estados Unidos, en donde se hablaba de actos de intervencionismo y de crímenes cometidos, de flagrantes violaciones a derechos humanos, no sólo textos, sino imágenes. Entonces, lleva ya muchos años preso, yo esperaba que la justicia en el Reino Unido lo protegiera, sin embargo, fue muy decepcionante el que lo estén enviando a Estados Unidos, y nosotros condenarlo a vivir de por vida o estar de por vida en la cárcel, enjuiciado. Entonces, y las libertades, vamos a quitar la Estatua de la Libertad de Nueva York, vamos a seguir hablando de democracia, vamos a seguir hablando de protección a los derechos humanos, de libertad de expresión, yo quiero, ya que se trató el tema, plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo. México le abre las puertas a Sánchez en el caso de que se resuelva liberarlo. Gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal, las personas que no se han suscrito, suscríbanse, eso me ayuda a que mi canal continúe creciendo. Mi propuesta al presidente Biden es una opción, es una alternativa buena para ambos pueblos y para los dos países en materia de migración. No hay trabajadores en Estados Unidos para sus actividades productivas. Entonces, ¿por qué negar este hecho real, la falta de trabajadores? Y al mismo tiempo, impedir que lleguen inmigrantes. Por hipocresía, presidente. Y porque se mantiene desde hace mucho tiempo una política injusta de pagarle menos al trabajador indocumentado y de poderlo correr cuando les da la gana. Entonces, ¿cómo va a crecer una nación sin fuerza de trabajo? Entonces, mi planteamiento es, vamos a ponernos de acuerdo en lo laboral y vamos a ordenar el flujo migratorio y vamos a legalizar la contratación de trabajadores. Que no sea un asunto de particulares, de traficantes de personas, de polleros, de empleadores sin escrúpulos, sino que sea un asunto de gobiernos y vamos a ponernos de acuerdo sobre visas de trabajo, no sólo para campesinos, para obreros, para profesionales. para mucha gente. Pero, presidente, eso tendrá que pasar por el Congreso, que es donde está el tapón. Sí, pero hay que enfrentar todas esas resistencias. Si no, es como aquí y como en cualquier país. Si no hay una política atrevida en beneficio de los pueblos, ni se resuelve nada, ni se tiene nunca el apoyo de la gente. Son momentos de tomar decisiones. Es una crisis mundial y hace falta tomar decisiones. ¿Y qué voy a estar pensando en Bob Menéndez? ¿Cómo es? Bob Menéndez. Menéndez. ¿Qué va a decir Bob Menéndez? ¿Qué va a decir Bob Menéndez? ¿Se trata de asuntos de Estado, de Nación? ¿Qué es New York Times? ¿Qué es Reforma? No. Hay que transformar. si se va a seguir con la misma política de siempre, pues va a continuar la decadencia. Es un proceso de degradación progresivo. Yo le tengo mucha confianza al presidente Biden. Mucha confianza. y mi planteamiento va en esa dirección. Más unidad. Integración con soberanía. Integración que no significa sometimiento. Respeto a nuestra independencia. Después de la reunión entre el presidente AMLO y Joe Biden, vamos a ver si se habló de estos temas o se cambiaron porque a veces, bueno, los políticos dicen que van a hacer una cosa y al final no lo hacen. Ya después de la reunión entre AMLO y Biden, vamos a ver de qué tema se habló en esa reunión en la Casa Blanca. Amigas, amigos, muchas gracias por ver este video. Nuevamente, muchas gracias a las personas que ya se suscribieron a mi canal, a las personas que no se han suscrito, suscríbanse, eso me ayuda para que el canal continúe creciendo y pues yo pueda continuar compartiendo información que considero es buena, nos ayuda. En la descripción de este video les voy a dejar mis redes sociales para que si gustan pueden seguirme. Compartan este video en las redes sociales y también denle like a este video porque cuando YouTube se da cuenta de que la gente está viendo el video, de que le dan me gusta, pues lo recomienda para más personas y así más gente puede ver el video. Nuevamente, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!